Agricultura Milton Fongese anunció la realización del primer inventario nacional forestal para contar con un adecuado registro de bosques. Fue al participar en la Semana Forestal Nacional 2012 que se realizó en el Congreso. En el marco de las celebraciones por la Semana Forestal Nacional 2012, el Ministro de Agricultura Milton Fongese anunció la realización del primer inventario nacional forestal que se realizará el próximo año y permitirá contar con un adecuado registro de los bosques en nuestro país. Lo que nos va a permitir es tener una fotografía de nuestros bosques. Nosotros en este minuto, salvo por fotos de satélite, no sabemos cuáles son las características específicas de nuestros bosques. Y este inventario nos va a permitir tener una tipología de árboles en nuestros bosques, cómo están las zonas, cómo interactúa con la sociedad, cómo está conviviendo el ser humano con la naturaleza. De forma que a partir de esa foto que nos va a dar, vamos a ser capaces después de cuidarlo, mantenerlo y ojalá recuperar lo que hayamos perdido. Agregó que en su primera etapa tendrá un costo de 10 millones de soles. Sostuvo además que contarán con el apoyo financiero del gobierno de Finlandia y el Ministerio de Agricultura que pondrá la contrapartida, en tanto que la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, dará el apoyo técnico. El ministro fue enfático en señalar que la conservación de los bosques nos compete a todos, pero que los principales fiscalizadores deben de ser los gobiernos regionales. De la importancia de los bosques para la vida, como un gran productor de oxígeno, como un gran generador de un ambiente para los animales, y queda clarísimo que si no somos un país capaz de lograr utilizar los frutos que nos da el bosque, pero además conservar a ellos, vamos a estar en problemas en el futuro, ¿no? Así que ese es el principal objetivo de conmemorar este tipo de acontecimientos. Participaron de la celebración que se realizó en la Plaza José Faustino Sánchez Carrión del Palacio Legislativo, los congresistas Agustín Molina y Alejandro Aguinaga, así como representantes de la FAO y de instituciones vinculadas al sector agrario y ambiental.